Ahora estoy preso, a 10 horas denle un rezo Pa' salir pronto de aquí, regresar para verte así Estoy pensando en ti, de aquella tarde que partí Ya no me acuerdo ni de ti, solo pienso desde que salí Estoy pensando en ti, de aquella tarde que partí No me acuerdo ni de ti, solo pienso desde que salí Ayer estaba recordando lo que tú me dijiste No andas parrandeando porque yo me pongo triste Mañana si llego a casa a ti te robaré No pienso en esta cosa pero yo me arriesgaré Te hice una llamada, no me respondiste No sé por qué, no hiciste nada Pero no me doy por vencido Ahora estoy preso, a 10 horas denle un rezo Pa' salir pronto de aquí y regresarme para verte a ti Si te hice daño, ¿por qué no dices nada? Te pido una disculpa, no te hice la culpa Porque solo pasaste año, aquí termina mi historia Recordando a los demás, no les cuento más Porque se me borra la memoria Oh, yeah, al flow Yo digo, oh, oh, estoy pensando en ti De aquella tarde que partí, ya no me acuerdo ni de ti Solo pienso desde que salí, estoy pensando en ti De aquella tarde que partí, ya no me acuerdo ni de ti Solo pienso desde que salí Oh, 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 no falla el music Pretty music, ha, Jordi, ha, ha, Monty Dímelo Nelson o él, ha, J-O-D-E-I Dile Jordi, brrrr, music, ha No falla el music, ha, oh No falla el music Dile Jordi, brrrr, music, ha, J-O-D-E-I Dile Jordi, brrrr, music, ha, J-O-D-E-I